La Guardia Urbana cuenta con una única testigo. Su nombre es Amanda Pezó. Hablado para nosotros. Un altercado en plena calle y un único testigo que lo grabó todo. Él le decía, él le decía, ¿cuánto vale esta multa? Parece que era 40 euros. Él cogió la multa y lo tiró y dice que no iba a pagar en la majotó. Lo tiró la multa al suelo y yo la cogí. Se guardó la multa como prueba. Amanda Pezóa no se esconde y cuenta qué pasó aquella noche. El porqué del enfado de Piqué. Estaba descontrolado, no sé, muy bien. Parecía. Fue súper grosero con la policía. Relata paso a paso la secuencia de los hechos. Bueno, estaba aparcado un coche, el coche de Piqué. Hacía como unos 20 minutos ya y la policía lo estaba mirando de lejos. Estaba aparcado en una parada de taxi. Y lo que resulta que la policía ha venido a hablar con Piqué. Y él le ha dicho que salió de los coches autado, diciendo por qué tenía que tocar los cojones. Y por qué lo tenía que multar. Y él empezó a insultar a la policía, a decir que no iba a pagar. Amanda lo captó todo desde la acera de enfrente. Asegura que no se está exagerando nada en esta historia. Ah, él le ha dicho que se ha exagerado. No, no se ha exagerado nada. Lo que estoy contando es lo que pasó y la policía también está ahí. Yo estaba, fui para un lado, fui para otro para poder sacar la foto y ver porque no podía creer. Pero exactamente donde estaba aparcado el coche es donde trabajaba la noche. Ahora tendrá que declarar, pero como defensa de la Guardia Urbana. Ya conocéis cómo ocurrió todo, ¿no? Con fotografías del incidente, con la multa, con testigos, con la compañera que destapó esa información. Pero nos toca ver el vídeo. Ver las imágenes en vídeo. Son imágenes en exclusiva. Son las 2 y 24 de la madrugada del pasado domingo. Y que, de espaldas, con una camiseta negra, discute con la Guardia Urbana. El motivo, una multa que le acaban de poner a su hermano, el chico de la camisa blanca. También está presente un amigo que viste de oscuro. El central del Barça está muy enfadado. Se queja de la multa. Uno de los agentes se aparta. Pero Piqué sigue encendido. Se dirige a él. Y es entonces cuando amenaza. Amaga con marcharse. Pero vuelve. Y que baja el tono. Pero su hermano ve que se está encendiendo aún más y decide separarle. Se mete en medio. Le aparta. Vemos de nuevo el momento. Que es cuando Piqué está más nervioso. Pero no. El agente se va. Pero Piqué sigue dirigiéndose a él. Vuelve a gritar. Y además señala con su dedo al policía. Se lo acaban llevando. Y el amigo con el que está le avisa de que le pueden estar grabando. Le da igual. La grabación se para y continúa poco después. Cuando Piqué, más calmado, comenta lo sucedido con su hermano y su amigo, apoyado en el coche. Mientras los agentes, a pocos metros, acaban de tomar nota de todo lo acontecido.